En junio como en enero, cultivo una rosa blanca En junio como en enero, para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera, Guadira Guantanamera Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Caldo me oruga, cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera, escuchen bien Sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores Y dos banderas, la cubana y mexicana Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, Guadira Guantanamera Guantanamera, sí señores Guantanamera, cómo no Guantanamera, sí señor Guantanamera, cómo no Guantanamera, sí señor Guantanamera, cómo no Guantanamera, cómo no Guantanamera, cómo no Guantanamera, sí señor El creador de esta guantanamera Guantanamera, cómo no Guadira Guantanamera Guantanamera, sí señor Cuando José Hito y él venían Guantanamera, cómo no Cantaban la Guantanamera Guantanamera, sí señor Y contaban las historias Guantanamera, cómo no Eso Willy lo vivió Guantanamera, sí señor En un programa de radio Guantanamera, cómo no En nuestra radio por eso Guantanamera, sí señor Guantanamera, sí señor Guantanamera, cómo no Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera ¡Gracias! Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extramino Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida ¡Vaya Leo! Es Miguel Matamoros Santiago de Cuba La tierra de Willy Sufro la inmensa pena de tu extramino Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Y yo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Tiene lágrimas negras Siembra una flor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿Y cuál de los dos será? Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y yo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y sé que van a matar Y sé que van a matar Todo el que beba tequila Buena cosa van a hacer Llegar a México sin vida Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Dicen que van a matar Todo el que beba guardiente Buena cosa van a hacer Dejar a Cuba sin gente Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ahora viene la trompeta La trompeta de verdad Sonando la melodía Ay, desde Laena hasta Paraguay Te quieres dejar Yo no quiero sufrir Santiago, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Veo! 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 Música Música Mamá, las lágrimas se me salen Las lágrimas se me salen Quiero llorar y no puedo Mamá, las lágrimas se me salen Porque, porque, son lágrimas negras Mamá, las lágrimas se me salen Y se han incorporado Y se han incorporado anita y Oscarito bailando, bailando Mamá, las lágrimas se me salen Y como bailan y como gozan En tan rica música cubana Mamá, las lágrimas se me salen Y ya nos dijo Willy Que, casi ambiente se forma Mamá, las lágrimas se me salen Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar y no puedo Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ahí nomás Crimas negras, muchísimas gracias De Miguel Matamoros El aplauso fuerte para Anita, bailarina cubana Oscar de Guadalajara